Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus X en el canal Estamos en una partida en el mapa de fronteras, si mal no he visto, la verdad Vamos a jugar con Zhorne, que llevo bastante tiempo sin jugar con este personaje y su arma La verdad, que me gusta bastante Así que, amigos y amigas, vamos a ver qué tal Está haciendo ya calorcito aquí en España, eh Está haciendo ya un poquito mud veranito Buah, qué ganas tengo del calor, gente Qué ganas tengo de piscinita, campo, playita Y ahora que me estoy poniendo mamadísimo Bueno, esto es increíble, gente Vengo de hacer pierna Creo que es la primera vez que he hecho pierna A lo mejor hice hace tiempo, pero No, es que he llevado muchísimo tiempo sin hacer pierna Hoy he hecho pierna y la verdad que, sinceramente, parezco No sé, parezco Cualquier adjetivo literalmente malo que hay ahora mismo para clasificarme Pues ese, literalmente, es que no sé andar Tengo las piernas reventadas, tú De verdad, eh, tipo, me he reventado completamente Sinceramente tengo las piernas que me van a explotar, la verdad Y... Y joder, macho Me pensaba que era más tranquilito, eh Hacer pierna, la verdad Pero la madre que me parió Joder, tú Estoy reventado, coño Bueno, gente, vamos a ver qué podemos hacer Son tres ¿Por qué son tres, tío? ¿Por qué son tres esta peña? ¿Muerto esto? Tengo cuatro balas Tengo cuatro balas, amigos Este arma es buena, en verdad El arma de Thorm no es mala, eh, chavales Tipo, es... Es buena arma, en verdad ¿Vale? Ok Está en CCTV, eh Sí, está en CCTV, bro Está por aquí, eh Está por aquí, eh Te lo digo ya Ok Ese pavo Abajo, ¿no? Un pavo abajo, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea, eh Ya sabes, gente Que me podéis seguir en todas mis redes sociales, eh La exiguración se agradece Ah, que lo he dejado injure Pues he tenido que dejarlo injure, gente, fuera, eh Cuando he hecho... Cuando he estado haciendo el prefire en CCTV Tipo el Walvan ese Eh... Lo he tenido que dejar injure, eh Bueno, ya matamos sin saberlo Esto es increíble Le llevamos a un puto a un nivel Y bueno, esto, esto es de locos, la verdad Vas a seguir jugando con Thorn Venga, va Me voy a quitar el amuleto este, tío Que quería antes quitármelo Y sinceramente Me voy a dejar los niveles del micro, ¿vale? Que los tenía un poco altos Lo siento Eh... Me quiero quitar esto, ¿vale? Que la verdad que me da un poco de pereza Y perfecto Perfecto Me encanta Bueno, pues vamos a ver qué tal ¿Qué tiene esto? Escudo desplegable y alambres de espino Vamos a quedarnos con alambres de espino, amigos Eh... Bueno, aunque podríamos jugar con escudo... Vamos a jugar con escudo desplegable Vais a ver dónde me voy a quedar Eh... Y vamos a ver si nos podemos llevar Alguna kill rápido Pero, oye Buena ronda, ¿eh? Me ha gustado Son cuatro Al principio se han quedado en tres Porque el Jair se ha hecho una kill rápido Y nosotros, bueno Nos hemos cargado a dos también La verdad que nos hemos hecho a uno Bastante rápido también Así que, nada Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a reforzar la trampilla esta Que es súper importante Aunque parece ser que va la zame No voy a ir yo para arriba Eh... Voy a reforzar esto Y nada Es que no voy a subir para arriba Para hacer exactamente lo mismo Que va a hacer la... La esta, ¿sabes? Tipo, no tiene sentido Vale, perfecto Vamos a reforzar todo esto Que no queremos que nos hagan... Que nos hagan walvan ni nada Me encanta Por lo menos esta pared aquí Que es importante Las otras dos Si no queremos reforzarlas O si no queréis reforzarlas Bueno, hacer lo que queráis Tampoco es tan negativo como tal Que no me rompa el este, porfa Vale, perfecto Vamos a reforzar ahí también Esta es muy importante Las tres que hay aquí a mi derecha Que lo está reforzando mi colega Perfecto Y yo que voy a poner el escudo Aquí ahora mismo Realmente voy a jugar aquí Me gustaría que pudiesen... Que pudiese entrar rápido Aquí Vale, perfecto Gracias, tío Exacto Es que quiero eso, ¿sabes? Para poder rotar rápido Sin... Exactamente Thank you Vale, perfecto Bueno Vamos a ver qué hacemos La verdad Voy a jugar a Aresio aquí, tío A ver si me puedo llevar una kill Y... Voy a poner esto aquí Y voy a poner esto aquí Por si entra Mira, va La cosa es que me tiren piña Vale, va No me gustaría Vale, están pulsando Vale Vale Vale, perfecto, tío He escuchado Cómo se ha subido, gente Pero digo No me ve He pensado Por un momento he pensado Que no me veía el pavo Pero sí me veía Claramente, ¿no? Entonces me he comido una pavilla La verdad Tipo, me pensaba Que no me cogía el ángulo Sinceramente Tipo, no Aparte, no me pensaba Que estaba ya Con la pos y ganada Por así decirlo, ¿sabes? Tipo, no No sé, pero bueno Se lo hacen mis compañeros Tienen de Fusher, ¿eh? Te lo digo Si los dos defienden arriba Haz Haz a mi half De Fusher, ya Tipo Tienen de Fusher Simplemente tienen que aguantar Y ya está La tienen, ¿eh? Yo creo que la tienen Una Kali A la Kali se la pueden cargar fácil Este Jager se tiene que hacer una kill aquí Está en buena pose Por si suben o lo que sea Y la Zami controla lo que es la zona de pitos Y todo esto Está en buena pose, la verdad Está en buena pose Mira, tenemos cámara aquí nosotros Por si suben Está perfecto Yo no me hubiese tumbado Si fuese el Jager No me tumbaría Porque donde estás tumbado Gente Es como que eres muy inútil ¿Sabes? Tipo No puedes hacer mucho Vale He puesto un... Nice One more, one more Recargando Se le complica el temario Se le complica el temario Le han puseado Los dos No puede ir por aquí Sin escuchar Un defuser Un defuser El pavo este no Se enterará ni de media Lleva spoteando La Zami que tiene el defuser Media hora Vale, acaba de escuchar Que se ha dropeado Va a ir al punto Ah, ¿qué está esperando aquí? Men Son men Son men Vale, aguanta, bro Aguanta y ya está Pero no te muevas Trozo de mierda Bueno El pavo moviéndose ¿Sabes? Lo único que tenía que hacer Es quedarse quieto Y ya está De hecho La as Iba a pasar por la Puerta y no le iba a verlo El Jagger Podría haberla acuchillado Perfectamente ¿Sabes? Bueno Bastante, bastante Hemos ganado Que es lo importante Amigos Nos hemos pasado agresivos Y nos la hemos llevado Apuesta Es lo que hay Perfecto Vamos a poner esto Por aquí Me gusta Vamos a ponernos Otra mira Gente Es que Sinceramente Últimamente Vamos a jugar Con la punto rojo B Que desde un principio Dije que era La mira corta Que más me gustaba Pero últimamente Estoy jugando mucho Con la holográfica D Con la reflex D Con la reflex C Son tres miras Que me gustan muchísimo En general todas las miras Me gustan Menos la holográfica C Que me parece la mayor mierda De mira que hay De hecho Quiero hacer un vídeo Con esa mira Quiero hacer un vídeo Con esa mira Tirándole mierda La peor mira A cercana distancia Es la que he comentado Básicamente Es la peor Con diferencia La verdad Es feísima Te tapa muchísimo Es una mierda Es una mierda Es la mira que Nunca debes de usar Teniendo todas las que tenéis Lógicamente Porque si me decís Que solamente tenéis Esa mira Como pasaba antes Pues oye Te toca utilizarla Y te toca callarte La maldita boca Pero ahora que tenéis Todas las miras cortas Que tenéis un montón Utilizar eso Es de ser un completo Un completo de delincuentes ¿No? Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a poner eso por aquí Por si entran Perfecto Vamos allá Y vamos a colocar Amigos y amigas ¿Dónde colocamos esto? Esto lo podríamos colocar Esto lo podríamos colocar aquí Vamos a colocarlo ahí Perfecto Me gusta Vale Vamos a jugar aquí Vamos a jugar aquí Me pueden Nah Este escudo es una mierda Este escudo no me gusta ¿Puedo poner aquí un escudo? Va Si lo pudiese ponerse vieja Es la grandísima Vale Vale Bueno Vamos a ponerlo aquí Y ya está Están droneando ¿Qué os parece El arma de Zoron Chavales ¿Os parece buena arma? ¿Os parece mala? ¿Qué os parece a vosotros Este arma? A mí me gusta Siempre me ha gustado Vale Tenemos un pago en principal Vale 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 Solo está vivo Uno de los atacantes Ok Muerta Vamos Si señor Nice Que buena Que buena Me gusta Pues buena partida Me está gustando La verdad Me está gustando bastante Bastante clean Bastante nice La verdad Me gusta Bueno Ataques Es que son cuatro Toda la partida Son cuatro Es que no No tienen mucho que hacer La verdad En el momento que nos cargamos Ya uno Se quedan en tres Y es ya prácticamente imposible Ganar eso ¿Sabes? No hay más La verdad Que no podemos pillar Gente Nos pillamos algo diferente Nos pillamos Es que en verdad En ataque suelo utilizar todo ¿No? Una Jinch Una Jinch La suelo jugar bastante poco La verdad Pero No sé Es que la habilidad No me termina de gustar La de Jinch Sinceramente La habilidad de Jinch Las candelas No me terminan de gustar No me parece un personaje Una habilidad muy Que a día de hoy Me parece que Ha sido un personaje Y se ha quedado anticuado Sin más Me parece un operador Que a día de hoy No tiene uso alguno Sinceramente Se pueden hacer cosas Con el personaje A día de hoy Por supuesto Pero está complicado Está complicado Que te salgan A día de hoy La veo muy poco La verdad Es un personaje Que veo bastante Bastante poco Pero A mí sinceramente No me gusta No me gusta El armamento Bueno El armamento Bueno Está bien El arma principal Es una ametralladora Con 200.000 Vagos por cargador Cadencia bien Está bien Pero la habilidad No me termina de convencer La verdad Desde que le hicieron El nerfeo De las candelas De que ahora Tardan más En detonar Y este tipo de cosas Para la gente Que no sepa antes Las candelas de Jinch Tardaban menos En detonar De hecho Las tirabas Y en el momento Que las tirabas Ya se expandían Ahora Si tú haces eso Las tiras La candela Directamente Empieza a rodar Antes no pasaba eso Antes tú tirabas La candela Y literalmente En el momento Que pisase O tocase algo Entras en contacto Con algo Pues en este caso Detonaba Y ahí Lógicamente Si que Jinch Estaba en su pick Por así decirlo Estaba en su En su top Como personaje Pero bueno Lógicamente Eso pues Yo que sé Estaba muy rota A lo mejor Pero bueno Es lo que hay La verdad Vamos a ver Que podemos hacer Amigos Vamos a ver Si podemos pegar Una ruiseada Ahora Básicamente Para que En este caso Haga Lo que Lo que os he comentado Pues tenemos que Mantener la pulsada Y que en este caso Pues estén Los tres puntitos Por así decirlo Cargados Como tal Si tú la tiras Normal Pues empieza A rodar Simplemente eso Vale Ok Vamos a ruisear Directamente Punto Vamos a ruisear Directamente El punto Bala Ok Tienen un Bala Ok Tener a C4 No me joda Este No me joda No chico Bueno Último está En búnker One more One more One more One more Vaya bendita Me ha hecho Increíble Tío Vaya bendita Me ha hecho Cuando le he dicho Que había Que había otro más ¿Sabes? Bueno Increíble Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like Subrición Se agradece Y nos vemos En la próxima Partida Bastante Bastante Clean Nos vemos Gente Chao Chao A ver Sayon